Hola que tal amigos bienvenidos a NinjaCodeTV El día de hoy les traigo 3 tips muy buenos que les pueden servir Y que quizás algún día pues me los van a agradecer Así que comencemos Número 3 Clipboard.js Quizás alguna vez te topaste con el botón de copiar la url del repositorio de github Y te gustó ¿no? Quizás te gustó, quizás quieres hacerlo, etc. O quizás tienes un problema ahora mismo y necesitas una librería Bueno, esto se hace con JavaScript Y antes se hacía con un flash o con técnicas muy raras Pero ahora tenemos una librería que se llama Clipboard.js Que nos facilita el trabajo Simplemente creamos una instancia de un pseudo objeto en JavaScript Y utilizamos las funciones Esta librería está super cool y es muy pequeña No causa conflictos y puedes usarlo como quieras Hay muchas maneras Sus características son que utiliza atributos HTML5 Para que puedas utilizarlo fácilmente Aumenta la usabilidad de esto Obviamente también tiene una opción para que puedas hacer un botón de cortar texto Que sería una tontería no agregarlo si ya tienes copiado ¿no? Y creo que no tiene que hacer mucho Otro es que maneja muchos eventos Te permite manipular todos los eventos que suceden a la hora de utilizar esta función O hacer esta funcionalidad Aparte es solamente compatible con navegadores modernos Adiós Internet Explorer 8, 7, 6, 5 y para abajo Instalarlo pues es bastante fácil Simplemente usa NPM, Bower o utiliza un CDN Que también es posible Si quieres saber más de esta librería Te invito a que vayas a la descripción Y ahí está la URL de la documentación O el sitio oficial de esta librería Número 2 Velocity.js Una de las experiencias con GQuery Y su API de la animación Es que hay unos pequeños delay De animaciones No sé, los frames por segundo son muy raros Varían bastante Con cada navegador también es variable El resultado No es confiable No queda satisfecho Y pues no es como para hacer un drama tan grande Para un delay tan pequeño Quizás Pero al menos yo siempre quedaba insatisfecho Obviamente no indagué en el problema Y dije, no, pues ¿sabes qué? Pues es lo que hay hasta ahorita O es lo que sé No sabía mucho En aquel entonces Y no había CSS3 Era CSS2 Después, CSS3 vino a cambiar muchas cosas Y los frameworks como Foundation Ya traen animaciones O tú simplemente armas Es cuestión de gustos y técnicas Desarrollo programming y muchas cosas Pero ya hay una solución bastante buena Bueno, al menos me encontré esta solución En mis feeds y todo eso Y pues estuve viendo los demos Leyendo Y mejora mucho Velocity Que es Mejora mucho el rendimiento de animaciones con JavaScript Obviamente se basa también O se ayuda de aceleración por hardware CSS3 Y otras técnicas Que pues tienes que leerlos Porque es bastante Es mucho la documentación Velocity quizás es una de las librerías más avanzadas Y más completas para animación En JavaScript Características Una de ellas es que puedes usarla o no Con otra librería En este caso JQuery O excepto Y es que comparten el mismo API Otra es que es muy retrocompatible Ellos prometen que es retrocompatible Hasta con Internet Explorer 8 Por ejemplo Otra cosa es que Y ya la acabo de mencionar Es que el API es compatible con JQuery Entonces ellos dicen Que si ya tienes algo construido Y solamente quieres mejorar el rendimiento de la animación Lo pongas como dependencia Antes de JQuery Y este anula el API de animación de JQuery Para entrar con el API de animación de Velocity Jays Es prácticamente mágico Ellos dicen que anulan Y que vas a ver una mejora de rendimiento Porque prácticamente ellos usan Animate como API Está cool También puedes anular Bueno También puedes optar por usarlo como librería Independiente Y obviamente te dicen Esta es la documentación Este es el API Haz lo que quieras Otra cosa es que puedes usarla con React Jays Tienen otra librería Para manejarlo con React Que se llama Velocity React Está en GitHub Aprovechenlo Instalarlo Obviamente En EPM Power CDN O descargarlo Como siempre Es muy fácil Así que pues Yo lo recomiendo al 100% Que le den una geada Que lo prueben Que vean las demos Que están bastante cool Está el link en la descripción Y vamos con el siguiente video Número 1 AdWord Para mi yo creo que este es el mejor tip de los tres Y por eso lo puse en el número 1 Porque Creo que uno de los trabajos más sucios De desarrollo web O de desarrollo para internet Es hacer un email responsivo O un email dinámico Bonito Estoso Creo que el mejor Es horrible Es como si te pusieran a lavar el baño O como si te pusieran No sé Hacer otra cosa que Que sea sucia Es que es muy complicado Y es que los clientes Del email No tienen un estándar O no lo respetan Hasta tal grado En que nosotros No suframos en hacerlo Desarrollar Perdón Y Para eso hay que usar Todos los trucos Que tengamos bajo la manga Todos los trucos Que tengas tú En tus tips Todo lo que sea Para que funcione Como quieres O lo suficientemente bien En ese cliente No sé si a ustedes Les ha pasado Pero yo uso Por ejemplo Mail de Mac Y algunos otros Y se ven totalmente diferentes Obviamente Tienes que tener un buen ojo Porque tú lo abres Y dices No se ve igual Es blanco Letras negras Una imagen No hay complicaciones Pero inténtalo Inténtalo y pruébalo No te va a funcionar And Word No es un framework Sino una serie de templates Predefinidos Para que tú lo utilices Y no tengas que hacer Todo el trabajo sucio Obviamente te va a costar un poco Pero No vas a hacer trabajo Sucio Prácticamente Porque ya está el template Características Es uno de los más compatibles Con clientes de email Móviles Obviamente también En desktop Pero en móviles Te ofrece Bastante compatibilidad Creo que es uno de los mejores Otra cosa es que también Es compatible Con clientes De desktop Ya sea AOL Gmail Outlook Y Yahoo Y agárrense fuerte Porque Outlook 2000 También está en la lista De los compatibles Es súper Increíble ¿Por qué? He visto otros templates O otras herramientas Para hacer esto Y Outlook 2000 Creo que es el que Genera más conflicto En este tipo de desarrollo Si quieren investiguen Y van a ver que Outlook 2000 Creo que es el más odiador Es como el Internet Explorer 6 De los clientes De email Otra cosa es que es Totalmente Aceptable Meter contenido Dinámico Y bueno Para usarlo Simplemente Tienen que descargar Elegir Elegir el template Que quieran usar Y trabajar No hay cosas Fancy Cuchidas NPM Nada de eso Porque es email Y tienen que usar Obviamente Hay otras herramientas Que quizás algún día Las voy a compartir Que en mi experiencia Las he usado Para esto Y bueno Pues que se diviertan Con sus Templates de email Y si sufren Pongan música Toma palomitas Y bueno Esos fueron los 3 tips De la semana Espero que les hayan gustado Que les sean de utilidad Y si tienen alguna sugerencia Alguno que ustedes Recomienden Pueden hacerlo Abajo en la caja De comentarios Alguno de ellos Podrá salir en algún video Espero que También lo estén Compartiendo con sus amigos Recuerden que es Cada semana Los días lunes También pueden dar Un like O un un like Si no les gusta Y recuerden También que pueden Sugerir alguno En la caja de comentarios Yo siempre los estoy Revisando También se pueden Suscribir Está bajo un botón Suscribe O darle click A Jimi Hendrix Para hacerlo Bueno Pues eso es todo Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!